Música Acá me acompaña Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. La gestión mía forma parte del éxito de lo que viene haciendo este gobierno nacional estos 10 años, articulando políticas con la provincia de Buenos Aires y los municipios. En la provincia de Buenos Aires todos los gastronómicos y de la gente de Azul y Blanca votan a Maza. Los queremos convocar a reivindicar la enseñanza de ese Perón sabio cuando se abrazó con Balbín que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Sepamos bien a quién votamos el 27 de octubre, no lo volvamos a equivocar porque sería imperdonable para nosotros compañeros. Música Está a la vista que fue un paro político, que no tenía que ver con un reclamo gremial. Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública, lunes. Comienza la semana. Nosotros tenemos para ustedes toda la información con lo más importante de lo que pasó en la Argentina y en el mundo. Por supuesto, aquí en el resumen de noticias de la televisión pública. Y lo primero es preguntarle a Gaby Previtera cuáles son los títulos del deporte. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Hay dos títulos importantes. Uno tiene que ver con el fútbol porque los equipos de a poco ya se estaban preparando para lo que será el próximo semestre. Y por otro, Juan Martín del Potro. Después de lo que fue este gran slam que acaba de disputar, ha ascendido en el ranking, así que en un rato lo repasamos. Y este programa tiene un columnista de tecnología, cultura digital. Es el señor Esteban Mañani. Buenas noches, Esteban. ¿Cuál es el título de hoy? Buenas noches, Pablo. Hoy te voy a hablar un poco de música y tecnología. Un matrimonio que ha dado muchos frutos y en los últimos años se han hecho unas experiencias bastante interesantes. Bjork, Philip Klaas y Jorge Drexler. De eso te voy a estar hablando hoy. Si vamos a hablar de tecnología y de música, seguramente va a estar bien eso en la columna de Esteban Mañani. Pero ustedes saben que este equipo no está completo si no escuchamos una voz que viene desde lo alto, que es del señor Félix Taylor. Hola, Pablo. Muy buenas noches. Bueno. Qué maravillas a vos. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la noche? La temperatura, Félix. Te cuento, Pablo. La temperatura actual en la capital federal, 10 grados, 6 décimas. Vamos a tener en un ratito nada más el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana. Se lo vamos a adelantar como lo hacemos cada noche. Y, por supuesto, en este comienzo de semana para darle incluso el pronóstico extendido para saber cómo van a estar los próximos días. Llegó el invierno definitivamente. Hace frío en la Ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo. Comenzamos ahora sí con toda la información. Lo primero tiene que ver con la campaña. Porque si bien todavía no empezó oficialmente el tiempo de campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo cierto es que ya todos los candidatos están en eso. Y por su parte, Sergio Massa, intendente de Tigre, primer candidato a diputado del denominado Frente de Renovador, presentó su lista de diputados. Creemos que es tiempo de aportar. Creemos que es tiempo de sumar. Creemos que es tiempo de tratar de que esa agenda invisible que muchas veces no forma parte de la gran agenda política, se transforma en visible a partir de nuestra propuesta. Por eso los queremos convocar a todos a construir sin destruir. Los queremos convocar a todos a tomarnos de la mano, aunque pensemos distinto. Los queremos convocar a todos a construir sin el agravio en la boca, sino con la propuesta al alcance de la mano para tratar de solucionar los problemas que tiene la gente. Bien, hoy hubo una marcha de los camioneros allí. Su líder, Hugo Moyano, también precandidato por la lista de Francisco de Narvaez, habló y criticó el impuesto a las ganancias para los trabajadores, tomó una frase tristemente conocida y la implementó él, la hizo propia y se refirió a los planes trabajar como los planes descansar, entre otras cosas. Marcha Camioneros, habló Hugo Moyano. El reclamo que los camioneros hemos venido a hacer en esta plaza con una jornada de protesta, con un cese de actividades, no es solamente por los reclamos de los trabajadores camioneros. Hay millones de trabajadores que están sufriendo las consecuencias de este impuesto perverso a trabajo, compañeros. Hay millones de trabajadores que nos acompañan. Me parece que es un reclamo justo y hay que estar fortaleciendo ese reclamo. Es necesario volver a instalar la necesidad de mover los topes para que no haya tanto descuento de salario de los trabajadores que tienen sueldo en blanco. Yo creo que si esto es así, con las convenciones que ya se firmaron, se llega a fin de año y el 35% de los trabajadores va a pagar el impuesto al salario. Creo que hay que cobrarle de una vez por todas a los bancos y al capital financiero. Y el gobierno tiene que recaudar de ahí y no de las ganancias porque el sueldo no es ganancia y la jubilación tampoco. Decíamos entonces en este marco en el que la campaña no empezó oficialmente porque comienza así el 12 de julio, pero en el que los candidatos comienzan a tener actividades, el precandidato del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recorrió las obras del Riachuelo. Por su parte se expresó también Luis Barrio Nuevo y Pinedo del PRO en favor de Sergio Massa. En territorio porteño, el precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, se reunió con autoridades de Acumar en el barrio de La Boca para analizar la aplicación del fallo de la corte que ordena la limpieza del Riachuelo. Luego del encuentro, Cabandié criticó al camionero Hugo Moyano quien encabezó un paro y movilización a Plaza de Mayo. Está a la vista que fue un paro político que no tenía que ver con un reclamo gremial. Fue netamente una posición, una postura política de Moyano que en el último tiempo está más acostumbrado a estar con los enemigos de los trabajadores con los que han hecho y siguen haciendo cosas por los trabajadores como somos nosotros, como el Gobierno Nacional y como es Cristina. La semana pasada, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dio a luz el acuerdo que sostiene con el Frente Renovador que lleva a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. El partido nuestro no integra formalmente la alianza de Massa, pero hay dirigentes nuestros que acompañan la propuesta de Massa. Yo voy a votar en la provincia de Buenos Aires porque tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires y voy a votar por Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires todos los gastronómicos y de la Secretaría de Sur y Blanca votan a Massa y están trabajando. Creo que estamos ante un dirigente seguramente de futuro y también creo que hace bastante tiempo se desprendió de la teta del Gobierno. Como no lo han hecho otros, tuvo el coraje de definir. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en una escuela de Pilar y allí, en el marco del programa Conectar Igualdad, entregó la netbook número 3 millones. Acá me acompaña Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, un intendente, como dijo Jorge Ferraresi de Avellaneda. Realmente... Quiero contar una anécdota. Se tuvo que hacer cargo de la intendencia porque el intendente anterior renunció. Es una anécdota impresionante porque le dejó una carta y dijo que se iba porque no podía seguir más. Imagina que te tiren... Ojo, La Matanza es el municipio más grande, más demográficamente poblado de Buenos Aires, el conurbano, pero el segundo es Lomas, Lomas de Zamora. Y no es que dejaron un municipio pipí-cucú, todo ordenadito financieramente, un podrio más o menos. Y la verdad que Martín lo sacó adelante y se convirtió en un modelo de gestión y también, por esas cosas de la vida, en un modelo de vida. La gestión mía forma parte del éxito de lo que viene haciendo este gobierno nacional estos 10 años, conjuntamente articulando políticas con la provincia de Buenos Aires y los municipios. Nosotros somos entendedores de estas políticas activas de inclusión, así que estamos felices de trabajar en este gran proyecto nacional y popular. La Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, que preside Martín Sabatella, pidió que se declare la inconstitucionalidad de 19 artículos de la Ley 4.565 de la Ciudad de Buenos Aires, que limita las facultades de ese organismo en la regulación de medios audiovisuales en territorio porteño. El AFSCA sostiene que la norma deroga implícitamente la Ley Nacional de Medios y recordó que existen antecedentes en los que la Corte Suprema ha expresado que las cuestiones de comunicación son federales y ninguna norma local puede regularlas. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. El Banco Central de la República Argentina informó que promoverá sanciones a aquellos establecimientos que rechacen los billetes de 100 pesos con la imagen de Evita. El líder de la agrupación Canillita 7 de noviembre, José Olivo, reclamó a la conducción de Omar Plaini que responda por los perjuicios por el paro de camioneros. Aseguró que genera la segunda jornada perdida en menos de 30 días. El auditor porteño Eduardo Epstein denunció la existencia de diferencias de hasta un 100% en los materiales que se utilizan para el Metrobús. Se refiere a la construcción de la Avenida 9 de Julio y del Corredor Sur que unirá Constitución con Puente La Noria. La defensa de Jorge Mangieri único detenido por el crimen de Ángeles Rawson pidió su libertad y la nulidad de la causa apelando a la doctrina del árbol envenenado. Los abogados Miguel Ángel Pierri y Marcelo Biondi cuestionan la forma en la que Mangieri fue interrogado en la Fiscalía al considerar que el tenor de las preguntas que se le efectuaron son propias de una declaración indagatoria y no de una testimonial bajo juramento. Además enumeran las 39 preguntas de carácter de indagatoria que según su criterio la fiscal hizo a su cliente y remarcan que a esa altura de la investigación el padrastro de la víctima quien aún no declaró en la causa también era sospechoso y no fue sometido al mismo interrogatorio que Mangieri. Ya pasaron dos años en los que no se sabe nada del paradero de María Cash esta joven diseñadora que recordemos desapareció en un viaje a Salta su familia por supuesto sigue pidiendo justicia siguen pidiendo que aparezca y dicen que no van a descansar en su búsqueda y en su lucha. Mi hija puede estar bajo tierra pero no por sí sola. alguien la tiene protegida a lo mejor en un monte sin señal sin medio sin radio y bueno se trata de compensar lo que falta por un lado compensarlo con un aumento de recompensa de en vez de 200 mil de 400 mil pesos pero se olvida que en el norte sobre todo lo que existe es terror la gente es temerosa no abre la boca no cuenta no dice la jornada más cruenta desde el golpe de estado en Egipto contra el presidente Mohamed Mursi el ejército abrió fuego contra una multitud en el Cairo provocando la muerte de alrededor de 50 personas que según denuncian eran partidarios del derrocado mandatario por su parte el ejército afirmó en un comunicado que sus efectivos respondieron a un ataque de terroristas armados contra el edificio de la guardia republicana en el que murieron un soldado y dos policías el parte castrense agregó que 200 personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego y artefactos incendiarios el presidente interino Adli Mansur por su parte anunció la formación de una comisión para investigar la matanza y pidió a los manifestantes alejarse de los centros vitales y las instalaciones militares del país la empresa ASEAN Airlines uno de cuyos Boeing 737 se estrelló en el aeropuerto de San Francisco en los Estados Unidos reconoció que uno de los pilotos tenía poca experiencia en ese tipo de vuelos y era la primera vez que aterrizaba ese modelo de avión información recabada de las grabaciones de la cabina y del registro de datos de vuelo indicó que no hubo señales de problemas hasta segundos antes del impacto el sábado cuando la tripulación intentó abortar el aterrizaje e iniciar lo que se conoce como una maniobra de giro apenas un segundo y medio antes de que la nave se estrellara al chocar con el paredón que separa la pista de acerrizaje del mar el accidente dejó dos víctimas fatales y más y más de 60 heridos Gabriela Previtera ahora contándonos cuáles son las cosas más importantes que han sucedido en el deporte o que sucederán díganos en este caso fue algo que sucedió en la jornada de hoy porque River es otro de los equipos que volvió a los entrenamientos esta pretemporada pensando fundamentalmente en el segundo semestre de este año 2013 donde River va a volver a jugar a una copa internacional jugará la copa sudamericana y eso es lo que tiene hoy en la cabeza Ramón Ángel Díaz un Ramón que espera refuerzos de manera urgente va a hablar seguramente con Pasarela en las próximas horas y puede ser en una semana clave de River en cuanto a los refuerzos y en cuanto fundamentalmente a la relación entre Ramón Díaz y Daniel Alberto Pasarela lo cierto es que Ramón entre otras cosas se refirió por ejemplo a Iturbe volvió a ratificar que quiere contar con este jugador que jugó justamente en muy pocos minutos en este semestre que ha pasado para River primero por la selección sub-20 después porque alternó muchos partidos en el banco de suplentes saliendo en el segundo tiempo y fundamentalmente los últimos como titular y Ramón dijo existe la posibilidad de que vuelva y claro que me interesa son jugadores que ya sabemos qué rendimiento tienen y a los que vengan nuevos me llevará unos minutos a hacerle entender qué significa jugar en River más allá de esto habló también de Michelis que ha dicho que no va a regresar a vestir la camiseta de River cuando todo parecía estar muy cerca dijo que se sorprendió por la negativa y por las explicaciones que dio el defensor de por qué no vuelve aquí a la República Argentina y entre otras cosas también ratificó su decisión de haber limpiado del equipo de haber marginado de este equipo a David Treseguet entre otras cosas dijo no vuelvo atrás con mis decisiones con esto se refirió a que ante la falta de delanteros de River no piensa volver a contar con David Treseguet de cara a lo que será este segundo tramo del año 2013 y otra de las noticias importantes en la jornada de hoy tiene que ver con Juan Martín del Potro el tenista tandilense que lamentablemente se quedó con las ganas de llegar a la final del tercer Grand Slam de la temporada de Roland Garros pero que ha jugado un gran partido frente al Novak Djokovic al Serbio y que en cinco sets quedó eliminado ha ascendido en cuanto al ranking ha subido una posición Juan Martín del Potro superó en el ranking a Joe Wilfred Songa al francés tras esta histórica marca donde llegó a las semifinales por primera vez en su historia de este Grand Slam de Wimbledon y de esta manera quedó séptimo en el ranking mundial el que ha bajado una colocación es Roger Federer que por primera vez en muchísimo tiempo deja de estar dentro del top 4 va a estar quinto pero es una noticia para lo que tiene que ver entonces con el ranking lo más importante es que Juan Martín del Potro entonces está en uno de sus mejores momentos sin lugar a dudas en el mejor momento desde que volvió al circuito y quedó séptimo después de la presentación en el último Grand Slam de Wimbledon Felicitaciones entonces a Martín que siempre cada vez que lo vemos dice que le encanta el programa así que ¿en serio? cada vez que lo ve se las arregla se las arregla que viaja mucho para vernos hoy internet está todo cerca si no que le preguntan a Esteban si él siempre se arregla para vernos así que un abrazo grande Martín felicitaciones por ese puesto 7 que tanto te mereces en el próximo bloque tenemos tecnología tenemos música tenemos todo música, tecnología ya no vienen más los discos como antes simplemente para escuchar ahora te voy a hablar de discos que son para hacer bien con Esteban Mañani entonces nos vamos a un corte ya volvemos ahí antes del corte uno de nuestros anunciantes que quiere acompañarnos después del corte nosotros volvemos tenemos mucho más resumen de noticias por ustedes Chau Chau